Mayas de seguridad y demarcación son parte del proyecto de COSEBI que se llama Centros Educativos Seguros, que se aplica en dos escuelas de Pérez Celedón. Este proyecto se llama Centros Educativos Seguros y Caminos Escolares Seguros. Lo que busca es que todo el entorno alrededor de la escuela sea lo más seguro para las personas que transitan por ahí. Eso incluye primeramente a los niños y a todas las personas que circulan por ahí, docentes, administrativos, padres de familia. Es un proyecto que, como ustedes saben y se ha venido hablando, es integral y tiene etapas a corto, mediano y largo plazo, pero en este primer año se van a ejecutar las intervenciones en la Escuela 12 de Marzo y en la Escuela Sinaí. La composición del proyecto lleva varios elementos importantes. El proyecto lleva malla perimetral que lo que busca es que cuando los niños salen de la escuela los proteja del arroyo vial y luego también incluye toda la parte de señalización vertical, es decir, las señales de tránsito, la demarcación horizontal y también todo el acompañamiento que esto lleva para trabajar con los estudiantes para que ellos sepan cómo interactuar con esta nueva infraestructura. ¿Qué se tomó en cuenta para que estos proyectos se aplicaran en la zona de la Escuela 12 de Marzo de 1948 y en la de Sinaí? Se toma en cuenta la posición de los centros educativos, pero también se toma en cuenta la serie histórica que nosotros tenemos de accidentes de tránsito y qué ha sucedido alrededor de esos centros educativos en los últimos años. Y lamentablemente sí tenemos indicadores altos de sinestralidad alrededor de esos centros educativos, entonces por eso se priorizan. Se pide precaución a los usuarios porque hay personas trabajando en estos dos sectores en Pérez Celedón.